Menores de edad no ingresan, señorita. Yo otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dame los 5 pesos al estacionamiento, entonces. Ay, tienes un arco, claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No le vamos a... Tráeme al gerente. No le vamos a... 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 Tráeme al gerente. Ajá. Tráeme al gerente. ¿Por qué compro en su... Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciéndolo incorrecto. Por eso no me lo traes. Tráeme al gerente. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, ven. Cierra luego. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita. Si le están diciendo que no... Necesito hacer las compras de mis hijos. Estás pendeja. Yo soy abogada. Voy ahorita a la profejo y a la verla todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre? Para ahorita decirte. ¿Cuál es el suyo? ¿Seudo licenciado? ¿Seudo licenciada qué pendeja? Seudo licenciada qué pendeja. Hay botitas ridículas. ¿Seudo licenciada qué pendeja? Ridículo de mierda. Buenos tres pesitos, ¿verdad? Para los... ¿Puedo ir a otro lugar? Buenos tres pesitos. Ay, pobre. Ay. Va a comer chicharrón en falso a ver de tu casita. Joder. Yo voy a esperar al gerente. ¿Lo puede esperar de aquel lado? No. Aquí me traes al gerente. ¿Puedes probarlo de aquel lado? No, 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 no. Bueno, disfruten sus tres pesitos mensuales. Ajá. Lástima por usted. Jodida a quién, pendejo. Jodida a quién. Cálmese. Jodida a quién, pendejo. Cálmese porque no se le está agrediendo. Jodida a quién. Por eso. Jodida a quién, pendejo. Por eso. ¿Cuál es tu nombre idiota? Taten huevos y dime cómo te llamas. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, pendejito? ¿Qué es lo que những video más que estén piñgili? Mıta. Mára. 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 Mára.